Lo veo primero con dolor, porque Carla hablé con ella y me voy a estar reuniendo con su familia hoy también y la verdad que en un momento tan difícil no hay más que poder acompañar en el duelo y la angustia, la pena que significa perder a un ser querido y más en un hecho de inseguridad. La verdad que las estadísticas a veces nos reflejan mejoras, por ejemplo en la baja robo automotor, pero eso no hace sentir nada bien a la persona que sufre el robo automotor, porque las estadísticas a veces generan esa parte menos humana o menos directa del vínculo que uno tiene con las situaciones que vive. Ahora, nosotros vamos a seguir invirtiendo en prevención y en cuidado de cada uno de nuestros vecinos. Queremos no solamente aprovechar los 30 policías nuevos que incorporamos, sino los 10, 12 patrulleros que vamos a estar incorporando este año, para tratar de poder darle la mejor respuesta posible al vecino. Pero sabemos que no vamos a poder evitar todos y cada uno de los delitos. Sí, lo que tenemos que hacer es perseverar en este trabajo, seguir invirtiendo año a año, no solamente en 2019, sino seguir a lo largo de los próximos años invirtiendo y contando con todo el apoyo de la provincia y del gobierno nacional para que también las fuerzas federales y las fuerzas provinciales nos puedan acompañar en esto de cuidar a los pilarenses. ¿Qué le dicen los comerciantes? Hoy se viralizó en los grupos de WhatsApp una convocatoria a las 19 horas en la Plaza 12 de Octubre, justamente por este hecho de sábado. Creo que parte de lo que tenemos que hacer es tratar de lograr entre todos esquemas de diálogo que nos permitan poner la prevención en los lugares que más vulnerables están, en los lugares más lo necesitan. Siempre digo que el delito es algo que es móvil. Si uno satura el centro de Pilar de Policías, probablemente ese delito se puede desplazar a Lago Marcín o a Derque, a otros lugares. Así que tenemos que hacer un trabajo sofisticado de alguna manera en poder percibir los hechos delictivos con la mayor celeridad posible, desplegar a la policía, aumentar la cantidad de patrullajes que hacemos, multiplicar las cámaras como venimos haciendo y tratar de lograr que entre todos podamos cuidar lo mejor posible a la comunidad. Entiendo que los comerciantes tienen dos situaciones que los hacen más vulnerables por ahí que el vecino normal. Uno es que maneja plata todos los días y por ahí hay alguien que, tentado por esa situación, puede preferir en todo caso cometer un delito con un comerciante. Y segundo, que entre y sale gente que no conoce de sus comercios, que no pasa en un hogar de una persona. Con lo cual, frente a esas dos cosas, alerta Pilar, tener botones de pánico, tener cámaras instaladas y que podamos monitorearlas y tratar de brindarle todo el reparo y la custodia que necesita la gente que trabaja con la voluntad y la necesidad del resguardo del Estado. Ahora, cuando Bursaco visitó el partido de Pilar, había dicho que, pese a la situación social que se estaba viviendo y demás, en Pilar la situación estaba controlada. ¿Crees que se apresuró en hacer esa apreciación? No, creo que muchas de las cosas que venimos haciendo son trabajos de años y meses para lograr combatir el narcotráfico, para lograr minimizar. Por ejemplo, un caso que le hacía referencia es, no tenemos secuestros extorsivos hace dos años, tres años, que no hay un secuestro extorsivo en Pilar. Entonces, mirábamos los distintos indicadores, femicidios, que también cayó de manera drástica en Pilar, por suerte. Pero muchas de estas cosas, uno no puede nunca sentirse que ya llegó al destino o a la meta de brindar seguridad. Tiene que seguir reforzándose y sabiendo que, en este hecho puntual que nos pasó este fin de semana, uno refleja una angustia de una parte mayor de la comunidad, que se siente a veces insegura y necesitando mayor acompañamiento por el Estado. Nosotros vamos a tratar de ofrecerlo con todo el alcance que podamos, pero entiendo que no hay palabra frente a una situación de duelo y de dolor como la pérdida de un ser querido. El proceso de investigación, quiero comentarlo poco, porque la verdad que pusimos a disposición las cámaras, tanto para la fiscalía como para la policía. Se trabajó bastante en seguir y poder aprender, pero quiero tratar de ser prudente, tanto por la familia, que nos hemos conversado, para que le demos el menor comentario posible hasta que la justicia actúe en toda su extensión. Y después tratando de que, si estos eran los culpables, o si había alguien más involucrado, también se pueda capturar hasta las últimas consecuencias a la gente involucrada.